Entra, Edwin, entra, vete, entra. Cuidado, cuidado. Ah! Guayboy, guayboy, pa' que a la guagua de los guardias aquí? Acá en el desierto, Juan, por donde estábamos ahorita, por donde está la cárcel. ¿Qué? ¡Guay! ¡Guay! acá. Qué madre, puñema. ¿Qué está pasando, bebé? Móntate. Mira. Por aquí, Edwin. Donde yo estoy. Mira. Chequea. Aquí dentro de la... del building. Por donde está la guagua parqueada. Es un cubo. Afuera. La de policía. Vete por la gas station por fuera, pay. Y vas a ver la guagua de los guardias. No, en un apartamento metido. Ahí, mira. La de policía. No. No. Soy encore à la alcance點.